Ana Bela Viz Fortis, bueno pues ya con la camiseta bien sudada pero la sonrisa bien puesta ¿Cómo te sientes para tu próxima pelea? Pues ya terminando de entrenar y me siento muy bien ya casi tratando de entrenamiento Pues aquí está Televisa ¿Con quién vas tu rival? ¿Como se llama? No, no, seguro, Telepina Es una Telepina Dependiendo de tu título de la MD Así es Anabel, acabas de llegar con Toño Jiménez, un cambio de manager ¿Esto te puede afectar en tu rendimiento arriba del ring, llegar con Toño Jiménez? No, yo creo que me va a venir un poquito mejor, yo creo que voy a lucir un poquito más Aquí Toño me ha enseñado cosas nuevas, que me falta todavía ponerlas en práctica Pero yo creo que ha agarrado algo de tiempo Un cambio positivo definitivamente Sí, la verdad que sí, Toño es muy buena persona, muy buen entrenador Y me ha enseñado cosas que yo sabía pero no las había practicado Entonces, él es muy buen entrenador, muy buen manager Y pues yo creo que van a salir las cosas muy bien Lo siento muy bien, como nunca lo había hecho Y yo creo que va a ser una buena defensa Anabel, ya es un capítulo cerrado en tu carrera boxística Sí, la verdad es un capítulo que acabo ya agradeciéndole también a él lo que hizo por su parte Siempre hemos trabajado bien y pues dándole simplemente las gracias Y creo que quedamos en buen acuerdo, no sé, de mi parte sí Y ahora Toño Jiménez es un capítulo más aquí en mi historia Anabel, pues ya dos veces campeona mundial En plenitud de tu carrera ¿Qué esperas en el futuro? Pues ser una campeona sólida Me gustaría tener otro organismo Unificar o no sé, ser una campeona con muchas defensas Lo que dirías por mi, yo lo haré Echándole muchas ganas ¿Y bailes mexicanas para defender tu título o extranjeras de preferencia? Pues más que nada me gusta que sean retadoras fuertes Para que exijan y salga mi preparación Ahora sí que hagan ¿Y llegada a Canelo Promotions? Pues una gran oportunidad estar aquí con ellos A mí me viene muy bien Me gusta, me agrada la idea Y espero que yo les sea de su agrado a ellos Para que permanezca por mucho tiempo en la empresa Anabel, muy amable Muchas gracias por tus palabras para Boxeanocos Y por esa sonrisa como siempre Gracias, agradeciéndole Y pues aprovechando aquí a usted, señor Ristras Para invitar directamente al presidente municipal David Sánchez Guevara Que asista a mi pelea Lo invito Y agradeciéndole por su apoyo Claro que sí Muy amable, Anabel, gracias A mí me gusta Y agradeciéndole por su apoyo